Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó Vamos a preguntarle por tu futuro inmediato para los amigos de Virgo Vamos a ver, futuro inmediato para los amigos de Virgo con las cartas del mago, a ver qué nos quieren decir Vamos a ver, tu futuro inmediato con las cartas del mago para el signo de Virgo, para los amigos de Virgo Gracias por estar ahí Como siempre os invito a suscribiros al canal, ya lo sabéis Gracias por estar ahí Vamos a ver, futuro inmediato para las energías de Virgo futuro inmediato para las energías de Virgo Vamos a ver, ¿qué nos quieren decir estas cartas? Movemos, estamos Vamos a ver, Virgo, futuro inmediato Futuro inmediato, a ver qué nos dicen Hay una persona en torno tuyo que te está causando pues un poco es una persona bastante egoísta es una persona bastante egoísta que no te está dejando hacer un camino puede ser una procesión, ¿vale? porque nos habla del page de espadas puede ser una energía que tú quieras desarrollar pero es una persona que continuamente está siendo egoísta y tú no se... o sea, tú no andas, tú no creces con esta persona por lo que sea te está haciendo como más pequeño o más pequeña Por otro lado, también tienes en la carta del 4 de bastos que nos habla de ambiente agradable de salir, de entrar, de celebraciones de encontrarte con gente que hace mucho tiempo que no ves que lo vas a pasar muy bien y es una energía bastante alta porque es el rey de bastos también nos habla de gente simpática gente respetable gente que más o menos puede ser incluso compañero de trabajo que han estado contigo en otros tiempos y te vas a juntar en esta energía también Para algunos de vosotros, Staijin, por ejemplo lo que es en el ámbito de casa puede ser que tengas ahora algún problema con los hijos con familiares y no estar pues... o no te sientes valorado dentro de tu casa puede ser también que estés pasando por un momento delicado de salud y necesitas estar en cama necesitas estar... o incluso podrías estar en un hospital porque es una carta de descanso pero también nos habla de cama también nos habla de eso de estar muy agobiado de las cosas de tu casa por eso también nos habla de eso de que te sientes mal dentro de tu casa por el momento que estés viviendo pero también estás relacionado con alguna enfermedad que estás pasando o que no te encuentras bien para el ruido que estás haciendo en tu casa los problemas que hay en tu casa o la energía, sí, también nos diría El caballero de bastos hay el caballero de copas y el paje de copas bueno, nos está hablando de una llegada de afectos una persona que viene a tu corazón una persona que quiere cortejo que quiere coquetear contigo y nos habla de amor nos habla de cariño de formar como una especie de amistad-cariño pero de momento no se forja porque hay distancia o sea, nos habla de que tú a lo mejor vives en la montaña y esta persona vive en el mar hay distancia en medio y eso de momento no se cuaja por eso nos habla de muchas conversaciones muchas llamadas de teléfono pero sí que se puede cuajar con el tiempo porque hay ganas de empezar algo tanto por un lado que por el otro amigos de Bérico la siguiente carta nos habla del 2 de oros bueno, el 2 de oros habla de que puede ser que en la economía tú vas a tener que retroceder en algunos gastos porque van a haber cosas que te van a hacer que tu dinero pues vaya un poco al mínimo hay situaciones un poco límites, sobre todo con el dinero pero que no te preocupes porque te viene una ayuda o te viene alguien o una sociedad o algo que tengas tú que te va a ayudar económicamente para salir de ese bache también lo diría la carta de la justicia la carta de la justicia es como si alguien te está diciendo sobre todo en el tema de jurídico algo que tienes que defender o quieres defender tú alguien como que te está diciendo que te esperes que todavía no es el momento que aquello lo vamos a ganar pero esto no tengo o sea, no te está dando mucha esperanza y te está aburriendo siempre escuchar lo mismo y como que no pasa el tiempo con todo esto la solución en esto o lo que quieren decir estas dos cartas es que tienes que cambiar o de ahogado o de asesor o de algo pero necesitas un cambio en todo esto porque esto no se mueve esto no se mueve eso es lo que nos diría vamos a ver ¿qué más nos quieren decir las cartas? amigos de Virgo con las cartas del mago en este fin de semana para ti la luna la carta del caballero invertido también nos habla de eso quizás es una persona que tú has descubierto algo de una persona y esa persona te lo va a hacer como sufrir o sea mientras todo tú ibas callando por decirlo así o ibas haciéndote el loco o la loca todo iba funcionando pero al descubrirle algo a esa persona y que tú no vas a pasar por ahí por una sensación esta persona como se vuelve mucho más tirana más contestona más arrogante incluso como diciendo mal educada es una sensación que también tienes que vivir con algo de tu vida también nos habla de eso de que sobre todo ahora es tiempo también de calmarse y de estar más en paz y más en soledad hay gente que te rodea que te minimiza hay gente muy charlatana y le gusta hablar de unos y de otros como si a mí me da la sensación con estas dos cartas Virgo que tú no le has dado la confianza a una persona y se la está tomando es como cuando tú das la mano y se toma el brazo pues esta persona es así es una persona que se toma la diligencia y la oferta de hablar de ti como si te conociera de toda la vida y tú no le has dado esa confianza y por eso digo que nos habla un poco más la soledad de bueno el metaño lo que te dice es que te calmes pero también te dice que te retires que te retires en soledad porque estas personas o esta persona en sí te puede complicar la vida por charlatana o porque no se habla de una mujer es una persona que se ha tomado unas confianzas que tú no le has dado también vamos a ver otra energía para ti bueno el 9 de espadas y el 3 de espadas nos está hablando de que puede ser que alguno de vosotros esté pasando como un momento de dolor un momento de tristeza un momento de bajón por alguna pena por algún sufrimiento que estáis viviendo pueden ser esto nos habla de alejanía de alguna pareja o esa pareja pues te ha hecho daño en el corazón siendo del tipo que sea también nos habla de personas que por edad también se tienen que ir también nos hablarían pero más que nada nos está hablando de una persona que te ha sido infiel o te has enterado de algo que no te ha gustado porque te ha roto el corazón confiabas en los sentimientos de alguien y esto se habla se traduce como una infidelidad un momento de traición una persona que ha jugado mal contigo con tu dinero por ejemplo tú apostaste a caballo ganador con esta persona con tu dinero y has visto que puede ser que te has estafado y todo es una persona que te ha estafado tanto emocionalmente como monetariamente puede ser vamos a ver que más nos quiere decir las cartas del mago para ti en esta sensación de fin de semana opa que se cae aquí la vamos a dejar eso la carta del 5 de bueno la carta del 5 de espadas y nos habla también la reina de oros nos habla de que puede ser que vengan momentos de desánimo de conflicto dentro de lo que es tu casa pero que tú vas a remontar ¿vale? también hay una obra o ya hay arreglos en la casa y eso puede traducirse como nervios en malas caras pero tú le vas a dar la vuelta a todo eso además vas a necesitar ayuda y la gente va a actuar para ayudarte o sea no te preocupes por eso la carta del caballero de basto nos habla como algo sorpresivo que viene con mucha esperanza y con muchos factores sobre todo importantes para ti porque nos habla de proyectos favorables viene con buena estrella nunca mejor dicho todo lo que tenga que ser esa compra o esa venta de casa que también quieres hacer y el 6 de oros con la energía del 8 de espadas nos habla de que ahora mismo no es momento no es momento ni que tú dejes dinero ni que te dejen a ti porque tus arcas o tu economía tus problemas de bancos que puedas tener ahora están muy limitantes entonces ahora es bueno que tú pases con lo que tengas pero que tampoco te des a más y que no digas también te dicen que no digas o no prometas cosas que no puedes cumplir sobre todo en el tema de la economía también nos diría amigos de Virgo amigas de Virgo muchísimas gracias por estar aquí espero que se haya ayudado en lo que se puede con las energías y espero que vaya muy bien el fin de semana gracias y nos vemos en próximos vídeos gracias gracias